...allá hay un problemita en el puesto de pista número 8, partida! En la segunda válida se queda Pico Labionda en el último lugar rápidamente Royal Honey. Por la parte interior de la pista ocupar el primer lugar, Siuot Swat viene a perseguir la Eterion y Granma, las cuatro en una línea disputándose el primer lugar. En el quinto avanza por la parte interior la yegua Cantabria, luego se mueve por el centro Maymis Paulina, con la yegua Croacia, Versailles y Pico Labionda en el último lugar. 23 segundos, dos quintos, los primeros 400 metros Royal Honey dominando la carrera, insiste Siuot Swat por el centro, Granma por la parte exterior, Eterion viene entre ellas para el quinto, avanza por la parte interna, la número dos la yegua Cantabria cuando vienen a los 600 metros finales de competencia, Royal Honey dominando Siuot Swat, insiste en la pelea y Granma por la parte exterior desde el fondo, mejor un poco por el centro Cantabria cuando giran la última curva, ahora se cuela por la parte interior, entran en la recta de las emociones, Granma por el centro de la pista, tiende a dominar la carrera, insiste por dentro Royal Honey tratando de pasar la número dos, la yegua Cantabria por la parte interior desde el fondo, mejor un poco por la parte interna, también la yegua Versailles, pero está crecida Granma en la segunda válida y ahora es cuando más corre, Granma y no puede perder con Francisco Quevedo, les gana Granma, ganó Granma, segunda Royal Honey, en el tercero Cantabria, en el cuarto Maimi Paulina, quinta Versailles, sexta Shigo Swat, séptima Pico La Bionda, en el octavo Eterion, novena está entrando, le llevo a Croacia, corrieron nueve, en la segunda válida para el juego de cinco y seis, Granma la hija de Sliud,